Tú llegas en Cali, en Cali tú eres caleño, tú llegas a Cali tú eres caleño, tú llegas a Medellín y tú eres un negro que viniste de Buenaventura o viniste de otro sitio, tú llegas a Bogotá y tú eres, porque así Cali es la capital de Colombia, más diversa y con más tolerancia a la diversidad, ok, y con más, y con esto no quiero que los colombianos... No, 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 yo estoy exaltando por qué Cali, a Cali nada ni nadie le puede quitar el nombre de la sucursal del cielo y la capital de la salsa, ¿por qué? Porque Cali nos acogió a todos, blancos y negros, ok, rubios, indios... Cali es lo que era el París de antes... Y en Cali tú hay cualquiera te invita a comer. En Cali no ha habido esa diferencia tan marcada como la ha habido en otras regiones de Colombia, que lamentablemente nuestros antepasados no tuvieron la visión. Que ahora tienen los muchachos de Medellín, los muchachos de Bogotá, la juventud ahora percibe diferentemente lo que se llama el intercambio racial, el intercambio de ideas. Antes éramos muy radicales. Eso es igual como si tú vas aquí, tú vas, hay pueblo aquí en la República Dominicana, ok, en Santiago, donde es mi mamá, que a los negros nos llaman negro en la cara, y nos anegrean. Tú vas a Baní, y en Baní anegrean, ok, tú vas a Puerto Plata, y los pueblos de aquí, el sitio donde aquí se ha diversificado y se ha respetado, no importa donde tú vengas, es la ciudad capital, ¿me entiendes? Pero si nosotros somos reales y somos honestos, nosotros, hasta los otros días a Villameya le decíamos los Popboruses, ok, San Cristóbal, Llamasá, todos esos sitios por ahí, negro y negro, y yo fui en un sitio en Colombia, en el Chocó, donde había negros que hablaban como los negros de Villameya, el gobernador, el gobernador, yo me quedé atónito, yo dije, wow, aquí están los Popboruses, porque nosotros, aquí los dominicanos, tenemos eso, en Colombia también, y voy a decir una cosa ahora, no es solamente, nosotros somos pequeñeses, comparado, cuando tú ibas a Cuba, que en Cuba, que en Cuba, los blancos nada más iban a un club, los negros a un club, y los que eran entre blanco y negro, a otro, o sea, es una cosa increíble, había una segregación, oh my God, increíble, la misma que tenía en Estados Unidos, increíble, 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 ahora mismo en Estados Unidos, en Estados Unidos, las ciudades que son, que son mestizas, que son tolerantes, por ejemplo, Nueva York, Boston, pero hay sitios que tú, te vas por ahí, oye, una vez yo fui con mi esposa embarazada, y me negaron a echarme gasolina, porque yo era negro, y el bombero me dijo, te va de aquí, y sacó, y sacó una escopeta, y me fui, y nos quedamos en medio de una, de una autopista, porque cayó una nevada, en pleno diciembre, claro, eso hace muchos años, pero sucedió, y me sucedió a mí. Nadie te lo tiene que contar. O sea, nosotros, por ejemplo, volviendo al tema central, que digo a Alexis, y estoy hablando así, porque ella me está grabando, es importante edificar, cueste lo que cueste, a veces cuesta opiniones que son negativas, pero las opiniones, opiniones son, y la opinión es lo que alimenta al ser humano, porque un ser humano, sin una opinión, de una manera u otra, viene a ser un ser humano sin una definición, porque lo que te define es el contrapeso, ¿me entiendes? No puede haber un partido que sea dueño de todo, tienen que haber dos, para que uno diga una y otra otra, no pueden haber dos hombres, tiene que haber una mujer y un hombre, para que una pelee cuando el otro llega tarde. La batería tiene dos polos. ¿Me entendiste? Es algo que, en los tiempos que estamos viviendo, viene siendo un poquito difícil de conversar, pero estamos refiriéndolo a Colombia, que Colombia es mi segunda patria, y yo respeto mucho a Colombia, y tengo dos hijos colombianos y mi esposa es colombiana, pero al César lo del César, y Cali es la sucursal del cielo y la capital de la salsa. Medellín es la ciudad de la salsa, donde están los emprendedores más fuertes, porque a los paisitas nosotros les decimos que son bien hechaos para adelante. Palabra de rey. ¡Vaya! ¡Vaya!